Zogby es un diseñador tipográfico, divanés, que vive en Madrid desde hace unos años. Venía a los cañas y tipos de antes de la pandemia, pero no sabía hablar español, pero la pandemia le ha servido para aprender a hablar español. Entonces ahora ya se atreve a dar esa charla. Y bueno, nos va a hablar de su fundición, 29LT, y vamos a estar un poquito... Él le da un poco corte lo de que sea en castellano. Vamos a ver si se entraba con algo. Se supone que yo le tengo que ayudar, pero creo que no voy a servir de mucha ayuda. Y nada, vamos a ver qué nos da. Yo voy por ahí atrás a mostrarlo. Gracias. Muchas gracias, Juanjo. Gracias por venir. Voy a intentar hablar español, pero quizás va a salir mal. Y quizás mi niño va a corregirme, pero... Voy a hablar hoy sobre la tipografía árabe, y un poco sobre la diferencia entre la escritura latina y el árabe. ¿Alguien habla árabe? Hay Jacques y Teresa, hay algo más? Yo le hago, pero... Vale, bien. Entonces, tú vas a entender un poco más. Ah, también, claro. Bueno, el título es Versus. La charla va a tratar de todos los contrarios. Entonces, van a estar contrarios. Entonces, la primera parte va a estar entre la ortografía y las letras. Después, entre el latino y el árabe. Después, tipografía contra caligrafía. Y por último, tecnología contra hipógrafo. Eso van a estar las cuatro partes. ¿Vale? Como Juanjo ha dicho, yo soy el contador de 29 Letters, y es una fundación que hacemos fuentes multilingües, que trata de latino, árabe, siri y todo el otro. Y este es un ejemplo de una de las fuentes que tiene seis diferentes escrituras. Yo hago el árabe y mis compañeros hagan los otros. Cada persona es una especialista en una escritura. Yo vengo de Rívalo, es una pequeñita país en el este del Mediterráneo. Más de seis del Mediterráneo. Y ahora estoy en la parte oeste del Mediterráneo. Y un dicho divertido, que vale. Entonces, Rívalo está aquí. Y Madrid, España está aquí. Entonces, yo he movido desde la parte este del Mediterráneo hasta la parte oeste. Pero sigo dentro. Y un algo divertido, solo para saber cómo es Líbano. Y si cogimos a Asturias, y nos giramos por 20 grados, y después hacemos la vuelta, y después otro giro de 20, es casi casi igual como Líbano. Tiene el mar al norte de Asturias. Líbano tiene el mar al oeste. Tiene montañas. Líbano es uno de los únicos países árabes que no es desértico. Tenemos una montaña, dos montañas grandes y el mar. Entonces, tenemos el mar aquí. Tenemos dos montañas, casi casi como Asturias, y tiene una montaña aquí y el mar allá. Pero todo al revés. Y también un clima mediterráneo, el lugar del océano. Entonces, este es para entender un poco qué es Líbano. Y cuando viene Alá para hablar, casi todos los libaneses están trilingües. Entonces, hablamos inglés, árabe y francés. Y normalmente cuando encontramos en la calle, decimos, que es como hola, pero este es en inglés, este es en árabe, y este es en francés. Y solo para decir que casi todos los abeneces hablamos estas tres lenguas. La lengua oficial es árabe, pero también el francés es segundo. Antiguamente, ahora el inglés está ganando. Entonces, este es un poco sobre Líbano. Y para decir más sobre la multilingüe y el bilingüe, este por ejemplo es una señal de tráfico. Dice, ¡Coff, stop! Este es las señales de la calle. También, vas a ver, que todo lo que tú vas a ver, tú vas a ver aquí, son bilingües, o otra lengüe, árabe y inglés, o árabe y francés, o los tres. Entonces, esta es una placa del coche, esta es una moneda, dinero, esta es una sello, esta es una carnet de identidad antigua, y esta es mi carnet de identidad internacional. Y ves aquí que hay tres lenguas. Se ponen el jubilíate de Nenilla, repúblico francés y repúblico libanés. Y todo está en tres lenguas. Después, y ahora empezamos con la primera parte, que es la ortografía contra la letra. Entonces, este es un boletín de notas, pero si fijáis bien, hay mi nombre aquí. Entonces, es mi notas de boletín, cuando yo estuve seis años. Y también es en inglés, en árabe, pero si fijáis bien, con las notas, si fijáis bien con las notas, están todos malísimos. Están como rojos, rojo, 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 rojo. Si puedes leer inglés, se dice que tu niño, no sé qué, tiene problemas, tiene que ir del cole, vamos a echarle del cole, y tienes que buscar otro cole que es más sencillo, que no tiene tres lenguas, y no sé qué. Pero, ¿qué pasa? Que mi padre, mi pobre madre, fue a todas las escuelas de nuestra zona, y ninguna otra escuela me cogió con mis notas malas. Entonces, vuelve al cole, está como con lágrimas, y llorando, y me dices, vale, vamos a dejarle en la cole, pero debe que hacer exámenes cada trimestre, algo, y clases particulares. Y eso fue desde las seis hasta doce años. Y estos son los lenguas importantes, yo tenía muchos problemas, que fue un lío. Pero después, cuando, sí, entonces, yo pienso ahora que quizás tenía un problema pequeño con dislexia, o necesitaba ayuda de un logopeda, pero antiguamente en los ochentas no había cosas en Líbano. Y después, ¿qué pasó? Que cuando estoy en la secundaria, en la secundaria, sí, estaba mejor porque las lenguas han bajado de importancia, y la matemática y las ciencias han, no sé, han puesto bien, han puesto más regular, y y después, en la en la en la secundaria, la misma cole que quería echarme donde cuando estuvo seis años, me consejó que debería hacer un ingeniero o arquitectura. Entonces, esto fue la contraria de este cole, pero yo al final elegí la carrera de arte y diseño, y cuando empezó cuando empezó mi crear y diseño, ya encontró mi vocación. También en arame en inglés, este fue mi para este señal sobre mí, ahora por la escritura. Entonces, yo ahora pienso que yo sufrí mucho en mi infancia con las letras, con la lengua, que quizás ahora, ¿qué le digo? Que quizás ahora, porque mi menta necesitaba trabajar mucho para entender la lengua, quizás algo ha quedado en mi menta para las formas de lengua. Y eso ahora, estoy haciendo como tipografía, y cuando voy a Líbano, la gente que estuvo en mi cole me dicen que como tú ahora estás haciendo letras y antes tenía todo este problema con la lengua, es muy raro, pero pienso que un handicap ha hecho como una cosa creativa en mi mente. Ahora, el latino y el arabe. Vale, entonces, esta es la barba del mundo, todo lo que es verde es todos los países que hablan o hay español en ellos, y la parte amarilla es todo lo que es árabe o hablan árabe en ellos. Entonces, el español y el arabe están en las lenguas más arriba en el mundo. Entonces, la lengua española es la cuarta y la lengua árabe es el sexto en el mundo, hablando cuarto. ¿Sí? ¿Cuarto, leones? Cuarto. Y cuando viene a la escritura, el latino está primero y el latino es el tercero. El hijo es el mandarino, es el chino. Entonces, estas dos escrituras están nada más usadas en todo el mundo y es una cosa remontante. Pero cuando viene del sistema, entonces, en español tenemos 26 letras, en árabe tenemos 28 letras. ¿Qué pasa con el español? Es que tenemos 27, tenemos minúsculas y minúsculas, se va a intentar 44, y tenemos un poco de tildes, se va a hacer 58, y después tenemos el corcivo que se duplica. Eso es. Es muy como sencillo aprender y a ver y a diseñar. Pero cuando viene por la nave, tenemos 28, pero ¿qué pasa? Que cada letra de la nave puede tener dos o cuatro diferentes formas, depende si viene en la primera parte de la parábola, o en el medio, el final, o la slada. Entonces, hay muchas alternativas que hacen el número a 129, y después hay vocales que hacen a 127, y después hay cientos, si no miles de ligaturas, porque cada forma cambia. Entonces, vamos a ver ahora. Entonces, esto es cada línea es solo una letra. Entonces, este por ejemplo el GIM, hay cuatro formas para el GIM. Por ejemplo, el RA hay dos o dos formas, por ELF hay dos formas. Entonces, si hacemos todo esto y las otras, hasta aquí son solo las letras básicas. Esto es solo para hacer las cosas básicas, para poner a hacer la y después, ejemplo, el ELEF, este es ELEF, y este es LAW, que tiene solo isladas y finales. Y hay otros, como el TA y el FA, tienes cuatro diferentes formas. Islada, inicial, medial y final. Entonces, la forma cambia cuando estoy estudiando o cuando estoy y hay letras que están muy locas, como la HA, como este, que no hay ninguna forma similar en todas las diferentes formas, como la HA. Esta es la H en árabe. Y después, ahora empezamos con la negaduras. Entonces, este, si pongo LAM y ELEF, which is LA, significa NO, LA, significa NO, se cambia de dos formas en esta forma. Y hay miles y miles de otros examen, como LHA, KAFMIM, KAFMIM, LAHA, y muchas otras. Y esto, hay cien y cien de estos. Entonces, el character set de una fuente árabe puede ser por lo menos como setecientos o ochocientos y puede ir hasta mil algo para hacer una fuente que necesita que transformar. Este es otro ejemplo de la misma letra que este solo es la misma posición medial pero también en esta fuente porque es una forma escritura tiene también cinco diferentes formas. La parte solo la forma medial entonces para este se multiplica y multiplica los caracterizados. Hacerle con una coding con una open time feature o con contextual happiness por el diseñadores ¿cuántos hay diseñadores tipógrafos? Vale. Diseñadores de TAC designers. Entonces estas legaturas hay dos formas comunicaturas que existen en la character set o escribimos un code que es muy largo y muy complicado que es contextual alternate y hacemos este cambio directamente con coding. y después tenemos vocales suaves y vocales duras entonces la A O I la Alef la Wow y la Ya están duras y también están suaves la A U I y tenemos más entonces la la forma adiós Dios 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 expulsado entonces tenemos diferentes formas de vocales y este entonces este es una están dos palabras El ha el arabe significa el idioma arabe Así si ves bien no sé si se ve la entonces tenemos tenemos letras bases, que están las formas bases, después encima de las ligaduras, después tenemos los puntos, que se llaman puntos diacríticos, y al final tenemos los vocales. Entonces hay cinco niveles que existen cuando estás poniendo árabe, y aquí se ve una frase, y por último el árabe es del derecho a la izquierda, pero el latino es del izquierdo a la derecha, entonces destruimos al revés, el árabe. Y por último, en figuras están los dos de la izquierda al espacial derecho. Y también en el árabe no tenemos mayúsculas, no tenemos mayúsculas y no tenemos cursivas. Entonces tenemos mucho más letras, pero no hay caps, no existen capítulos, y no hay talento. Vale, ¿cómo vamos? ¿En español también? Premium. Vale, la tercera parte es la tipografía contra la caligrafía. Entonces, esto es una muestra que, no sé, ¿se ve estos? No, no se ve. Vale, aquí hay siete diferentes… Ah, ah, ah. Bueno. Es una cosa de resolución, ¿no? Vale, así para ver que esta es la misma frase que está cambiando, pero en diferentes estilos. Para otros, para saber cuánto flexible es esta es la escritura. Esta es una oración de muestra de la declaración de derechos humanos en divers estilos. Entonces, todos los seres humanos nacen libres de lenguares, pero en árabe. Y ahora vais a ver la misma frase en todos los estilos comunes para vosotros a saber cuánto diferente y diverso es esta escritura. Entonces, esta es la Kufi moderno, después Kufi ornamental, después Kufi marroquí, después Kufi antiguo, después hay la Nasgi, después hay la Nasgi moderno o la Mastari, después Zulus, Tihwani, Farsi y Rokab es el último de este estilo. Entonces, es muy diferente, ¿no? Sí, sí. Es muchísimo diferente, ¿no? Total. Y que he visto, el primero, fueron los estilos kufikas, que estaban en la época del califaz islámico, y las escrituras cursivas, que fueron en la época del otomano. ¿Otomano? Sí. Y estas fueron las escrituras que están más duras, que se llaman más secas, que están muy rígidos, y otras que están más suaves, que están más... que bailan más. Y yo, durante mis 16 años de trabajar, de etapa designer, yo he trabajado solo con este 4-3 de Kufi y solo Nasgi en la cursiva, porque todos los otros están mucho complicados a hacerlo digitalmente. Y eso fue por dos razones que voy a hablar ahora. Entonces, ahora, este año, empezó a hacer la Roka. ¿Por qué empezó ahora a hacer la Roka, no 15 años antes? ¿Por qué...? Ah, ahora estoy aquí. Ah, no, estoy aquí. Vale. Vale, este es un ejemplo de ocaso. Es una fuente que está basada en la investigación que ha hecho por El Jamiado, que está de aquí, de España. Es una fuente que está basada sobre la Kufi Andalusí, que está de aquí, de Andalusí. Está muy... Está muy... Si fijáis en las letras, están muy horizontales, y están geométricas. Pero el segundo... Ah, vale. Sigamos en este... Entonces, hay solo una base, una baseline, que todos los letras están sentados en este baseline, y después tenemos una... Descendentes... 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 Y ascendentes... Y diferentes líneas intermedias. Pero es... Es más o menos sencillo a hacer, porque es... 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 Es más grande. Entonces... No tenemos X Height, no tenemos una altura X, en árabe, porque no hay un X. En lugar de la X Height, tenemos... altura de... De... Dientes, o altura de... Cabezas, o... 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 Pero, incorporando al latino, es muy sencillo. Tenemos este 5 y ya, no hay más. Tenemos base, precedente, ex-high, altura ex, altura de mayúsculo y ascendente. De otra manera, el Ruka, que es el más complicado, no tiene una cosa horizontal. Tiene como unas cadenas, se va subiendo. Entonces, no hay una cosa fija. Depende de la altura de la letra, se sube. Y esto complica todo, complica todo la cosa para hacerla en digital. Y es porque ha hecho estas cosas después de 15 años de trabajar, no en la primera hora de trabajar como art designer. Entonces, la más importante en la Ruka, no es la cosa que va arriba. Solo es que hay de bases que son descendientes. Y tú ves que la base se gira arriba, ¿vale? Entonces, se llama una base escarón o una base hanging baseline. ¿Verdad? 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 Sí. Pero también el latino es hijo. Este es el latino para esta árabe. Pero solo para él. Entonces, si comparamos el ocaso a Ruka, estos son las guías certificadas que dicen que para hacer el ocaso necesitaba este guías. Pero para hacer la Ruka, que se llama Hada, necesito este. Y están muy diferentes del otro. Este es para decir que cada fuente, cada estilo en la tectografía árabe, el diseñador debe decidir a las guías o inventar guías nuevas para esta escritura. No es como el latino que es fijo para todos los estilos. Y este es el latino, este es la Ruka. Entonces, veis, veis. Este es un poco, quizás, un poco hablando. Cosa nervy, pero... Y la última, tecnología y la tipografía. Siempre hay una guerra entre la tecnología y el tipógrafo que quiera hacer una cosa, pero a veces la tecnología no le permite. O a veces el tipógrafo no sabe cómo hacer la tecnología para hacer... Entonces, es siempre una batalla entre los dos. Entonces, en 2005, cuando yo empecé mi carrera, tenía que usar dos aplicaciones, que estaban Volta y Volta. Y el problema es que las softwares que existían antes no soportaban bien las lenguas internacionales que están los demás del latino. Y, para... Entonces, estaba muy complicada hacer una fuente complejo. Y no podíamos hacer la coding en FontLab, necesitamos hacer la coding en Volta. Que es una software muy pesado y muy de coding, como muy... Que no es muy... Ah, fijate. Entonces, este es un ejemplo de FontLab. Esta fue la primera fuente que se llama Bukra. Que yo he hecho en 2006. Y este es FontLab. Solo para ver... Puede ser rápido. Como... Y este es Volta. Que aquí debe decir que... Este cambia a este, o este cambia a este, si pasa a este. Pero todo esto es fuera del control del diseñador. Es un ingeniero que está haciendo. Entonces, es muy complicado. Este es el ejemplo de ligaduras, de anchors, y tintes, y vocales. Y después, en 2013, apareció una nueva aplicación que se llama GIFS. Y con esta aplicación, ha cambiado todo el mundo de diseñadores globales. Que no están solo por el latino. ¿Por qué? Porque este software, se puede, se soporta todos los pescitos mundiales. Y puede hacer el código dentro de este software. Y el diseñador tiene acceso a este código. Entonces, la forma ha cambiado. Y por esto, por ejemplo, ahora, estoy capaz de hacer una fuente que es como Ruka. Porque este software me cambió toda la forma de trabajar. Entonces, puede ver que hay mucho... Podemos poner todos los typefamilies, todos los superfamilies en un lugar. Podemos hacer todos los... No está claro, pero... Pero aquí... Es una cosa de foco. Es una cosa de resolución, creo. Sí, es que no da la resolución máxima. Aquí es como podemos hacer todos los open typefutures en esto. Siguiente. Así también, un poco de bison script. Este es un poco muy cosas de decoding. Pero es solo para vosotros para saber que ahora todo está más sencillo a hacer. Que antes. Seré sencillo. Más. Sí, este es kerning. Que tiene que hacer kerning entre todas las letras. Pero también ahora podemos hacer kerning normal. Y después podemos hacer contextual kerning. La gente que sabe type design es así. Y este es un ejemplo de todas las familias. Que yo dibujo solo dos o tres formas de letras. Y el software, ¿ve? Haces todo lo otro. Entonces, por tiempo está maravilloso. Pero tú debes saber cómo hacerlo bien. Para conseguir obtener este resultado. Otra cosa. Es el mismo, pero que debe de todo. Por su fuerza. En 2019, la fuente variable ha empezado a escribir. La variable fonts. Y con este, ahora podemos poner todo una super family en solo una fuente. Y con este también ha abrido muchas puertas para nosotros como type designers. Para hacer fuentes diferentes. Entonces, aquí puedes ver cómo cambia esta edad. De contents a wide. Y de fino a grosso. Y desde solo dos años, no más. Desde este año, GIFS ha hecho una gran etapa para también poner más soporte para escrituras mundiales. Y especialmente al árabe. Y aquí, eso es la roca, GIFS. Y no es el caso. Y aquí se ve que la complejidad es mucho más. Y la vista está inclinada. Y ahora estamos usando enclaje para la base. Enclajes para los acentos. Enclaje para los acentos, enclaje para los acentos condicionales. A ver si pasaría. y lenguajes y otros coding y para conseguir este de este debo que hacer como 10 veces más de trabajo de coding de cosas esto por ahora está posible que está una maravilla entonces aquí es un ejemplo este yo pongo solo una letra y con los enclajes yo hago yo hago todo todo esto de atrás entonces hay la hat y todos los acentos que pueden existir este es el enclaje normal, otra cosa por ejemplo este es el enclaje condicional que puede mover las cosas depende que viene después o antes de una letra específica como como aquí este está cambiando posición depende que viene antes o después de ella para que no hay una y con esta fuente hay muchas cosas que hacer aquí también hay contextual alternates bueno no voy a hablar más técnico pero la idea es que la idea es que ahora en lugar de hacer todas estas negaturas podemos escribir una una que es contextual alternates y se cambia todo y con la ayuda de mi colaborador Toshi Omagari que es una japonés que viene en en Londres él ha hecho una solución que se llama elevation kerning kerning elevada no más aquí están los contextual alternates aquí es la elevation kerning que te dice que ¿qué pasa cuando hay una base que sube se pasa un espacio muy grande y para resolver este vamos a hacer elevation kerning que está en la próxima que este espacio está quitado y este depende de la altura de cada letra pero esta altura de esta letra cambia depende de la entonces aquí puedes ver solo para para hacer un poco más sencillo este número están los niveles y depende de los niveles hay un kerning que está pasando y esta cosa es muy especial para local que está nuevo que hemos hecho este año es una cosa y este es al contrario este y este esta es la misma palabra esta es la misma palabra en el ocaso en roca en ábre y esta es la otra ¿qué pasa? que a veces hay letras que no conectan dentro de una letra árabe que pasa si hay aquí mucho espacio se parece que están dos palabras para corregir este debe que hacer un espacio negativo y este solo es posible con esta tecnología nueva que ahora estamos usando y otro ejemplo entonces solo una pequeña ventana del mundo de la tipógrafo árabe y al final para decir que el progreso tecnológico ¿quién ha escrito eso? la verdad es que el diseñador de fuentes y la tecnología de tipografía avanzan en paralelo o no a veces sí a veces no a veces el diseñador quiere más de la tecnología pero no está posible y a veces a veces y la tecnología responde a la necesidad del tipógrafo o es este el que enseña nuevas fuentes a partir de los avanzas de color entonces también esa misma idea perdón y también que yo después de casi 16 años de trabajar en tipógrafo árabe yo sigo tengo la asociación que estoy empezando que estoy empezando a a entender este esta escritura y esta forma gracias y por fin es el tema que hace más fuerte eso es gracias gracias Gracias.